¡Qué moneda maravillosa! Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. Ya les cuento algo esto del 2 trae promesa. Pero ahí está, la defensa logrando recuperar. ¡Excelente movimiento dejó limpiamente sin valor al rival! Se fue larga la pelota, le quedó el arquero nomás. ¿En qué anda pensando el portero ahora? Mirá el regalo que acaba de hacer. ¡La tiene Michael Owen! ¡No se puede andar regalando una pelota así! Decide lanzarse Raheem Sterling a ver si alguien le está acompañando. ¡Buen remate! No lo ha hecho nada mal, se ha ido cerca. Que no le den espacio, que de cualquier lado le puede pegar Roberto Carlos. Eduardo Camavinga. Balón para Karim Benzema. ¡Ese es Leo Messi! ¡Cervinieta para Messi! ¡Enormo lo dio Alisson, ojo ahí! ¡Corto Bandai! ¡Ahí está Messi! Que ya venga a los servicios de seguridad, se ha quedado con la pelota, la ha robado. ¿Cómo hizo el arquero para reaccionar de tal manera que esa pelota termina en sus manos? Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. Cristiano Ronaldo la tiene. ¡A la próxima que está en la chancla, papá! El público se vuelve loco contra la decisión del árbitro de decir que no fue penal. ¡A la próxima del sector 2-2! ¡Repito! ¡Ajraf! ¡A la próxima del sector 2-2! ¡Eduardo Camavinga! ¡Tiene opción de pase! ¡Ojo es para Benzema! ¡Bravo Alisson! ¡La pelota sigue! ¡Una entrada fantástica que termina en córner! ¡Deciden jugar así el tiro de esquina! ¡Centro bueno! ¡Lo puede definir! ¡Calla bien el centro al área pero está marcado! ¡Y así le pega la pelota! ¡Colazo! ¡Y ahí saben qué! ¡Hay partido nuevo! Y la pizarra por ahora 1-1. Atento que desde ahí le puede pegar. No entiendo a quién no le gusta ver esto. Si esto es el fútbol de patio más puro. ¡Tocar la pelota entre compañeros! ¡La hace bien! ¡Ahí queda la bocha! ¡Ahí va Cristiano! ¡Qué buena defensa! ¡Aplausos! ¡Edoardo Camavinga! ¡Edoardo Camavinga! ¡Edoer! ¡El intento no se le va! ¡Darwin Machís! ¡Este avance puede convertirse en gol para el dons! ¡Edoardo Camavinga! ¡Esta no lo puede fallar! ¡Y está! ¡Gol de gol! ¡Ese pone a velocidad! ¡Y está! ¡El partido por ahora 2-1! David Neres se puede ver el empate tremendo bloqueo a los que tienen que trabajar los don para poder conseguir la pelota es increíble la efectividad que tiene este equipo a pesar de tener mucho menos las pelotas en su poder encima van arriba en el marcador que buena la check Ajraf a Castaleo Messi la pelota con Messi se aclara el panorama Eduardo Camavinga va a alcanzar esa pelota esta jugada puede terminar en gol formidable el trabajo defensivo ahora tranquilidad y míralo como se va el arco rival ahí se va a venir el cintro sin sobresaltos le queda el balón de nuevo Darwin Machís filtró la buena pelota buena tarea del guardamita movidito el marcador se termina el primer tiempo 2 a 1 el partido ha habido más el árbitro nos ha dicho que comienza el segundo tiempo y es momento de ponernos las pilas el donce arriba Cristiano Ronaldo la tiene magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa ha sido impresionante lo de Peter Cech Michael Owen ya le está viendo le está viendo se viene una oportunidad y la defensa actúa y frena este ataque inminente le ha quedado muy bien la pelota ahí la tiene de nuevo Darwin Machís Eduardo Camavinga ahí tiene el gol la pelota la tiene Messi Benzema cayó otro y poquito a poco están aumentando la ventaja hemos visto ya 4 goles ahí la pizarra 3 a 1 Leo Messi y ahí está tiene la bocha otra vez yo les cuento algo esto del donce trae promesa estuvo cerca de caer tras perder el equilibrio la tiene Karim servidita para Messi gol 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 y con esto llegamos al 4 a 1 en la pizarra Eduardo Camavinga recibe Cristiano David Nénez fue bueno lo del tiro ataque a Goresca tremendo el bloqueo y cuidadito que el cambio tiro de esquina justo al corazón del área ahí está alejando el peligro Bateo Fekir el zapatazo arriba y si a veces la potencia es importante pero la precisión es mejor Leonel Andrés Messi vamos a tener que salir desde el costado no pudo ser este pase parece parece que la pelota quema la han regalado Agraf Leo Messi atentos que acá se viene algo bueno le quedan 20 minutos al partido Leo Messi Messi haciendo las cosas de Messi espectacular fantástico como lo curta han recuperado la pelota y en zona de ataque le pega y se va por poco afuera Leonel Andrés Messi ojo al remate mamita que golazo que pedazo de gol no sé si es casualidad o qué pero es un golazo espectacular sorprendente que ante semejante repaso y han dejado que el partido llegue a su final me sorprende de verdad hace bien el equipo esto de mover la pelota hay calidad de mágico detrás de ese pase se mira que golazo golazo que manera de pegarle así se pone seis goles a uno en el marcador una locura ahí tiene un regalito para los defensores Darwin Machís Nabil Fekir cuanta elegancia para despojar al rival de la pelota en diez minutos se termina todo Totó de Natale esa pelota es buena cuidado Goritzka bien bloqueado eso córner en corto la tiene y el centro es bueno de nuevo se cruza para ese cuñado incómodo no había cabezazo que sorprendiera minister Kiro Leonel Andrés Messi Messi tiene espacio por el lateral ese es Leo Messi entra corriendo por el lateral con lo mal que ha atajado hoy Mario es sorprendente que tape algo la verdad que decíamos que en el desayuno no tenía que comer dulce de leche y está todo listo para que se realice el cambio jugada que no termina en nada ya lo rechazaron fuertemente Novil Fekir y entra creo que ya lo sabían pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar el otro no existe se va a quedar con la pelota Cristiano jugamos 120 segundos más de fútbol en este una pelota con el enorme potencial anda y ve la pelota te está esperando anda y ve se viene alazo increíble lo que ha hecho ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno genera una buena oportunidad se viene alazo y si lo vemos de vuelta Fernando hay que decir cerramos la contienda también tendrían que cerrar la casa cuando llegan visitantes tan incómodos la escena se viene la casa no la casa se viene a la casa y la casa se viene de la casa Gracias por ver el video.